Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí en el auto porque me voy a ir a ver un supermercado más grande, que está más lejos de mi casa. Nunca he ido ahí con el auto, así que esperemos que me vaya bien. No me pierda, no choque o no pase nada en el parking del supermercado porque es gigantesco. Se llama Carrefour, así que me voy para allá. Aunque la verdad es que me sabe mal irme porque a mi perrita le acaba de dar un ataque. Ya que le he dejado la situación controlada, mi esposo la está cuidando, así que no creo que me demore mucho. Pero bueno, tengo que ir, si no, no comemos hoy día. Voy a hacer las compras para comer. Así que me los llevo conmigo y volvamos rápido, por favor, que estoy un poco preocupada por mi hijita. Bueno, voy a alistarme, ponerme el cinturón y nos vamos. Llegué y no me pasó nada. Esto está en un sótano, por eso es que... Ay, de verdad, no hay mucha gente, miren. Encontré un montón de plazas. Ahora estoy viendo por dónde me tengo que ir, luego. Bueno, me voy a subir al supermercado. Miren, he encontrado esta carne molida. Dice, un oro de reembolso, un sorteo, tres viajes. Es de pavo. Este creo que me lo voy a llevar. Qué grande es este supermercado, ¿eh? Es enorme. Infelizmente hasta ahora no hay nadie. Estoy buscando una especie de Inca-Cola, que es la bebida peruana, pero es la marca, la falsa. No es la verdadera Inca-Cola, pero es casi idéntica y sabe igualito. ¿Dónde estará? Ay, aquí está. Miren, se llama Andina Cristal. Esta es bien parecida a la peruana. Y esta se parece a la cola inglesa, también. Pero yo me voy a llevar esta. Está bien de precio, así que me la llevo. Miren, toda esta zona es de productos latinos, toda la pared. Bueno, acá hay esto con lo que hacen arepas. Tortitas, cofres, guaraná, guaraná. Esto no lo conozco. Dulce de guayaba. Tortitas de trigo, chifles, yucas, fritas, todo. Hay un montón de cosas de México, de Perú, de Colombia. Miren, té macha. De esta me voy a llevar jengibre y hierbabuena. No, hierba limón, lima yuzu. El té macha está muy de moda. Este me voy a llevar uno. Seguro que a mi esposo le gusta. Baileys de almendras. Pero todavía está muy caro. Miren, es vegano. Vale casi el doble que un baileys normal. Porque en baileys normal vale como 11. Y luego hay este. Este está muy poco lo había visto. Strawberry Sun Cream. Otro baileys así de fresas. Qué loco. Me encanta el baileys. Pero todavía está muy caro como para que me pague esa botella. Miren este espagueti. Tricolor, dice. Me lo voy a llevar a ver qué tal sale la comida. Si con este color es tan locos. ¿No? Nunca lo había visto. Kit de burritos. Para preparar burritos. Y kit de fajitas mexicanas. Fajitas. Acá hay tortilla mexicana. Yo también preparo esto a veces. Aunque no soy de México. Mira, esto es interesante. He visto un montón de youtubers mexicanas preparar esto. Tacos. Ah, pero solo queda esto y está medio roto. O no. Me gustaría preparar esto. A ver. La salsa guacamole. Aunque esta no está tan buena. Yo creo que es mejor hacerla. Salsa guacamole. También hay de queso. Salsa de queso. De doritos. Picante con chile. Y esto. Mira, tikka masala. Esta salsa es buenísima. Es para preparar comida india. Qué rico. Miren estos kellos. Ay. De unicornio. Qué bonitos. Son un poco caros. Pero son de kellos. Por eso, ¿no? Unicorn frot loops. Me voy a llevar unas chelas. Unas cervecitas. Porque mañana es feriado. Así que. A ver si me pongo en mi terracita. A tomarme algo. A mí me gusta. Esta. La mau. Esta de aquí. Vamos a sacarla. Ya llegué a la casa. Y pasé por el buzón. Y me he encontrado este paquetito. Es un pedido que hice aliexpress. Voy a abrirlo con ustedes. Ay. Miren. Un antifaz. Un antifaz que me compré para dormir. Cuando me vaya de viaje me pongo esto. Vamos a sacarlo. Qué bonito es. Por acá es forrado. Así con tela satinada. Me lo voy a probar. Estoy maquillada. No se vaya a manchar. Pero miren. Más o menos así. Miren. Quini. A ti también te queda bien. Quini. Y como verán. Estoy con la cara muerta. Y es porque me duele mucho la cabeza. Recién me he tomado una pastilla para la migraña. Hoy día mi esposo se hace cargo de la comida. Porque yo no tengo cabeza para eso. Yo compré las cosas. Eso sí. Pero ya más no. Yo lo que voy a hacer ahorita es dejar de ser fotonga. Bueno. Más o menos. Quiero alisarme el pelo. Hoy día sí. Sí o sí. Me voy a sacar las tenazas. Y me aliso estos pelos de bloca que tengo. Porque ya toca. Y ahora sí. Ya pasó. Ya no hay tanta humedad en el ambiente. Así que creo que se va a mantener por unos días. Me he comprado una plancha. ¿Quieren que se las enseñe? Miren. Longueras. Bellísima. Porque la que tenía antes. Que no me acuerdo ya ni qué marca era. Estaba toda vieja. La parte de la cerámica ya se había desgastado. Y creo que el humo que salía ya no era la humedad de mi pelo. Sino que lo estaba quemando. No sé. No la he comprado ahora. La compré hace un tiempo y la tenía guardada. Como ven está en su cajita original. ¿No? No sé. Fue una oferta que hubo. Creo que en el Carrefour. Y me la compré por si acaso. Ay. Me siento mal. Me duele la cabeza todavía. Pero ya me tomé mi pastilla para la migraña. Es el calor. Como le digo. Estoy fastidiada aquí. No quiero ponerle escondicionado. Tengo todas las puertas abiertas. Pero no sé qué hacer. Todos tenemos calor. Imagina. Cómo se debe sentir esto que tiene todo ese pelo. Charly's. Ahora te voy a dar un baño. Ah. También. Ya. Entre un rato. Al agua. También. Ok. Si yo tengo calor. No quiero ni imaginarme qué calor tienes tú. Mira. Estás todas chascosas. Parece la Chimoltruf. Y a tú también. Las dos. Estamos hechas una fodonga. Nada más tarde. Nos ponemos guapísimas. Todas fashion. Me voy a poner. Me voy a alisar el pelo. Me pinto. Me pongo ropita a juego. Una buena cartera. A Charly's también. A juego conmigo. Y nos vamos por ahí. Pero que salva ya el sol. Ya no quiero más verano. Ya no quiero más verano. De verdad. Es que. Estos días. Ha llovido. Entonces. O sea. Hemos tenido tormentas. Tormentas eléctricas. Y. Aunque hay sol. El mar. Está con bandera roja. No se puede nadar. O está muy peligroso. ¿No? Y el agua está sucia. Llena de algas. No son buenos días. Para ir a la playa. Así que. Y encima dicen que mañana. También va a llover. Pero no creo. No creo que lleva tanto. De todas maneras. Haría falta que llueva. Porque. Acá en España. En verano. Hay muchísimos incendios. De bosques. Y todo. Y muchos animalitos. Pierden sus casas. ¿No? De vez en cuando. Un poco de lluvia. Tampoco está mal. No sé si todos conocen. Esta. Este gorgojo. Mi pulga. Se llama Charly's. Es una Yorkie. Y pesa. ¿Cuánto pesas Charly's? Pesa más o menos. Un kilo trescientos. Kilo y medio. Se ha comido. Algo bueno. Pero. En general. Es un. Uno trescientos. Es poquísimo. ¿No? Ella nunca ha tenido crías. Porque. Así lo he decidido yo. Que no tenga crías. Porque con este peso. Es muy arriesgado. Que tengan. Ay Charly's. Que tengan crías. ¿No? Porque. Pueden morir. En el intento. Se va a quedar solterona. Toda la vida. Ni falta que le hace. Tener marido. Ella vive bien. ¿No? Tiene ropa. Zapatos. No. Zapatos no. Pero tiene. Viaja mucho. Y es una chica cosmopolita. Así que. Eso. Ya saben. Todos los que quieran tener perritos. Así chiquititos. Piensen que no. Pueden arriesgar sus vidas. Intentando tener más crías con ellos. No se debe criar con perros tan pequeños. Es. Eso es malo. 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 Pero mira estos pelos de loca. Me ha crecido bastante el pelo. Desde que me lo corté. De verdad. Bueno. Despídense de estas ondas. Porque. Vuelve mi look Cleopatra. Listo. ¿Qué tal? ¿Mucho mejor? Ah. Que sí. Esto ya va tomando forma. Quedado bien ¿no? Más o menos. Claro. Esto con el maquillaje. La ropita. Ya es otra cosa. Bueno chicos. Ahorita debe estar por llegar mi esposo. De comprar comida china. Es lo que ha decidido que vamos a comer. Yo me despido hasta aquí. Más tarde. Me voy por ahí a pasear con la perrita. Ya se los dije. Y se los cuento todo en el siguiente video. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima. Un beso. Bye bye.